Aquí comienza Periodismo Actual 6 y 30 AM 30 minutos de análisis, interpretación y opinión Porque detrás de la noticia siempre hay más información Dirige Toño Sánchez Jr. Baila los zapateaos y en un momentico agarra el tumbao El baile del zapateaos tiene cosas muy sabrosas Apriétala poco a poco, tú verás como se goza y por eso Baila los zapateaos y en un momentico agarra el tumbao Baila los zapateaos y en un momentico agarra el tumbao Flotaba como una diosa, bailando en la discoteca Luciendo un hermoso seno, su cuerpo se transparenta y por eso Baila los zapateaos y en un momentico agarra el tumbao Baila los zapateaos y en un momentico agarra el tumbao Te gusta bailar pegado, apriétalo un poco más Y sentirás en su cuerpo, su corazón palpitar ¿Qué tal? Respetada y respetados oyentes Decir la verdad es un acto revolucionario George Orwell, autor del gran libro 1984 En donde crea eso que se llama el gran hermano y la granja De verdad que con mucho y con todo el debido respeto Les recomiendo que se dejan ese libro de 1984 Les recuerdo que hoy es miércoles 20 de mayo de 2015 Y el IDEAM pronostica para hoy en Montería En horas de la mañana, cielo parcialmente nublado En horas de la tarde, posibles lloviznas Temperatura máxima de 34 grados centígrados Y temperatura mínima de 25 No hay nada más emocionante que la historia y los recuerdos En un día como hoy, en el año 325 En Nisea se lleva a cabo el concilio de Nisea Primer concilio ecuménico de las iglesias cristianas En 1741, en la actual Colombia La flota del almirante británico Edward Vernon Se retira tras la derrota en el sitio de Cartagena de Indias Que supone el fin de la guerra de la oreja de Jenkins En 1902, Cuba se independiza de los Estados Unidos de Norteamérica En 1940, en Polonia Se pone en funcionamiento el campo de concentración de Auschwitz Y en 1992, en Londres, Inglaterra El FC Barcelona gana su primera liga de campeones de la UEFA Ante el Calcio de la Sampdoria en el Wembley Stadium Y en 2001 Se inicia Wikipedia en español Vamos a nuestra habitual pausa comercial Y vamos a narrarles y a contarles Cómo es que se han desarrollado las empresas 007 En Montería y Córdoba Las empresas con licencia para atracar Aguardiente Antioqueño Es pa' tomarlo con los amigos En el paseo En la mejor rumba En la fiesta de siempre Porque Aguardiente Antioqueño Es pa' compartir y gozar El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Soy Amadecás y me gané 3 millones con el Cordobés y Apuestas de Córdoba Soy mecánico y me gané 32 millones de pesos con el Gofe Millonario y Apuestas de Córdoba Todos están ganando con Apuestas de Córdoba Acércate a nuestros puntos de ventas y haz parte de la lista de nuestros ganadores Porque Apuestas de Córdoba sí paga Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba Y déjese atender por nuestros especialistas La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia CDA de Córdoba Carrera Segunda 45411 Teléfono 7851055 Nuestro correo electrónico CDACórdobaEU.com Manos expertas al servicio de su vehículo La Cámara de Comercio de Montería Lo invita a conquistar nuevos mercados Y a hallar clientes potenciales Renueve su registro mercantil Turístico, entidades sin ánimo de lucro Y proponentes Antes del 31 de marzo de este año Evite sanciones Ser legal paga Mayores informes Calle 28, número 461 PBX 781-9292 www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región Cerro Matoso es Córdoba Cerro Matoso está comprometido con la educación de los jóvenes habitantes del área de influencia de la operación A la fecha ha entregado 80 becas para la educación superior que cubre el valor de la matrícula y un auxilio de sostenimiento por un valor de 7 salarios mínimos legales vigentes Cerro Matoso es Córdoba Constructora con Futuro presenta Roba apartamentos en un sector exclusivo de Montería Dos torres de 13 pisos Apartamentos desde 80 metros cuadrados Un parqueadero cubierto por apartamentos Depósitos Circuito cerrado de televisión en zona social y semisótanos Portería con citofonía y sala de espera Red contra incendios Planta eléctrica para zonas comunes Cinco ascensores Parqueadero de visitantes Zona infantil con área de patinaje Cancha sintética y área de juegos Salón social y gimnasio con aire acondicionado Piscina de adultos y de niños con terraza Apartamentos desde 143 millones 900 mil pesos Roma Apartamentos Construye y comercializa Constructora con Futuro Experiencia, calidad y cumplimiento Baila los zapateaos y en un momentico agarra el rumbo El baile del zapateaos tiene cosas muy sabrosas Apriétala poco a poco Tú verás como se goza y por eso Baila los zapateaos y en un momentico agarra el rumbo Baila los zapateaos y en un momentico agarra el rumbo Rontaba como una diosa Bailando en la discoteca Luciendo un hermoso seno Su cuerpo se transparente A las 6 y 38 minutos de la mañana en Periodismo Actual Iniciamos con todos nuestros temas Esperemos que el tiempo nos alcance Quiero iniciar con un tema Que nosotros hemos venido trabajando desde hace años Desde que incursioné en esto de la radio Y que siempre lo plantee Y que al inicio yo lo recuerdo Mucha gente decía No, es que eso debe ser es para que le den publicidad Que yo decía en este programa Mientras yo lo conduzca y dirija O lo conduzca y no lo dirija Jamás habrá una pauta De estas empresas atracadoras Contra los monterianos y los cordobeses Que se llaman Proactiva Servigenerales Y Electricaribe ¿Y por qué? Hombre, por una sencilla razón Porque si uno quiere hablar duro Tiene que tener una distancia Y como aquí En este departamento Es muy difícil que la gente separe Lo profesional Lo intelectual De lo que es la relación comercial Se hace imposible Porque aquí creen que dar una pauta comercial Es sinónimo de una licencia O de una O que te están dando Como decir Que te están dando Un dinero Que ellos consideran Que no hace parte de una relación comercial Porque las relaciones comerciales existen Y son legales Y no tienen ningún problema Sino que ellos creen Que al pagarte Esa factura Ellos tienen una patente Para decirte Usted no puede hablar de esto Y siempre Lo planteamos Y mucha gente En otros medios Que a los cuales Esas empresas Les pagaban Pero no les pagaban Para que hablaran bien De su empresa Sino para atacar Quien criticara su empresa Decían No, eso es mentira O sea, tratando de descalificarlo Pero han pasado los años Y ustedes se han dado cuenta de eso En una ocasión Si recuerdo Hace muchos años Como era el 2009 Por allá Debía ser el 2009 Nosotros iniciamos Como el No se olvida El 15 de enero De 2008 Por allá Finales de 2008 Inicio del 2009 En Servicios Generales Me hicieron una invitación A una propuesta Y yo dije Claro, con mucho gusto Pero cuando Empecé a plantear De que esto Tenía que ser Una libertad En el sentido De cuestionar O criticar Enseguida Como dice uno En el lenguaje Callejero Empezaron a cancanear Pero de todas maneras Ahí está Quiero Comentarles Que me decía El amigo y colega Gustavo Santiago Que José García San San Leandro El jefe De los ladrones estos El Alibaba De estas empresas De estas empresas españolas Aquí Porque las empresas Electricaribe Y la empresa proactiva Es de españoles Pero este en especial Con respecto A Electricaribe Decía Que se declaraba Sorprendido Sorprendido Imagínense Pero porque no se declaraba Sorprendido Cuando le daban Las finanzas O sea usted Yo le digo una cosa Usted va al cajero Electrónico Y usted Sabe Que usted tenía 10 pesos Y encuentra A mil O sea usted Me va a salir Con el cuento Yo no sabía Que eso no era mío Y empieza A gastárselo Y hasta cuando llega El momento Que le dicen Vea mire Es que hubo un error En su cuenta Y ahí consignaron 900 pesos Que lo llevó a usted A tener un saldo De mil Y usted va a salir Con ese cuento Yo Estoy sorprendido Ay porque no te sorprendiste Cuando te los gastaste ¿Por qué ¿Por qué no te sorprendías Cuando pagabas De esos 900 pesos Que no sabía Que eran tuyos Lo mismo le pasa A este José García San Leandro A este Alibaba Cuando Giraban los dineros De las utilidades Para España Para Madrid Allá no 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 Eso no pasa nada Ahora que le reclaman Estoy sorprendido Así actúan Los ladrones De cuello blanco ¿Cómo va a ser Alá? No no Esto hay que solucionarlo A solucionarlo Pero después que te robaste La plata Por eso No lo duden Estamos ante Las empresas 007 Españolas En Córdoba Con licencia Para atracar Proactiva Y Electricaribe Son dos empresas Totalmente diferentes Pero todas Con la misma intención Abusar Y atracar Pero la gran pregunta Que yo me hago Pero primero Quiero hacer Elogios Por todo lo que han hecho Por el descubrimiento este Que dicho sea de paso No tiene Esto tiene crédito Y quien lo inicia Fue Gustavo Santiago El periodista Gustavo Santiago De Montería Radio Y de su programa Gustavo Santiago Noticias GS Noticias Entonces para que No vayan a salir por ahí Los que se acostumbran A robarse Las noticias Y a leerlas Y sin siquiera darle crédito Al medio De donde la están leyendo Entonces Esto tiene que quedar claro Que desde allí Nace todo esto Y bien Hay una Hay unas cartas Hay una Un seguimiento De la alcaldía De Montería Y en fin Todo esto Eso está perfecto Bien Felicitaciones A la alcaldía De Montería Pero la pregunta Que yo me hago Es ¿Por qué la alcaldía De Montería No tiene La misma Diligencia Para Comproactiva Que también Que también Hace el mismo Roberto O sea Estoy hablando En términos Callejeros Porque ustedes Saben que Cuando hablamos De bandidos Toca hablar En términos Callejeros Y parecidos Para podernos Hacer entender Porque si Estuviéramos Hablando De gente Súper honesta Estuviéramos Utilizando Otro tipo De lenguaje Entonces Roberto Es la palabra Callejera Que se utiliza Para Robo Vean Mire la situación Electricaribe Coloca Redes De alta De media Acometidas Domiciliarias Y todo eso Lo paga Otro O sea Ellos no tenían Por qué cobrarlo Correcto Eso está bien Perfecto Urbanizadores En Montería Instalan Acueducto Alcantarillado Redes Redes De distribución Domiciliarias A las casas A las construcciones Y por qué Proactiva No rebaja El servicio Y le entregan Todo eso Proactiva Porque aquí Es que La concesión De Proactiva Está hecha Para atracar A los monterianos Esa sí es verdad Que está Investida De legalidad Por eso Siempre he dicho Que yo Siento Cierto Cierto Respeto Por todas Estas personas Que están Al margen De las bandas De la ley Al margen De la ley En esas bandas Porque al menos Ellos están En el monte En la manigua En la jungla En la selva Y saben Y saben Que viven Huyendo Porque están En un negocio Ilegal Y saben Que pueden Terminar Capturados O muertos En una acción ¿Ya? Y muchos De ellos Cuando se Entrevistan Dicen ¿Usted qué es? Yo soy Narcotraficante Yo soy Bandido Yo estoy Al margen De la ley O sea Lo reconocen Pero es que Hay unos De cuello Blanco Que para Terminar De fregar Hay que Decirles Doctor Que nos Vienen Y nos Atracan Y se La pasan En la Misa Del domingo Y en el Club Campestre Y en los Restaurantes Y hay que Decirles Doctor Ese es El problema De estas Ratas De estos Atracadores Que amparados En la Legalidad Y en la Ley Cometen Peores Acciones Que los que Están Al margen De la Ley Porque el que Está al margen De la Ley Ya usted lo sabe Está en el Monte Está huyendo Pero esto Están en las Calles De Montería En los Clubes Enquistados En la Llamada Sociedad Monteriana Y Cordobesa Pero Atracando ¿Qué Hacer? Entonces Yo me Pregunto ¿Por qué La Alcaldía De Montería No Toca Proactiva Con Respecto A este Punto Con Respecto Al Punto De que Ellos Los Urbanizadores Hacen Todo Se lo Entregan A Proactiva Para que Vaya Y cobre Imagínense Ustedes Eso Se lo Entrega Otro Lo hace Se lo Entrega Bueno Ves y Cobra Tú Es como Si usted Hiciera 50 Casas Bueno Mira Aquí Te las Entrego Para que Tú Vayas Y Cobres Eso Cómo Es así ¿Por qué Tenemos que Regalarle Todo A Proactiva ¿Por qué? Es que Ellos tienen Una licencia Para atracar Proactiva Yo quiero Preguntarle A la Alcaldía De Montería Al Alcalde Carlos Eduardo Correa Y a los Tres Alcaldes Más Que hay Por ahí Escondidos En ciertas Oficinas Proactiva Tiene Licencia Para atracar En Montería Vea la Entonación Esa es Una Gran Pregunta Y Ese es Una Y esto Es un Interrogante Que me Gustaría Que se Discutiera Públicamente Y aprovecho Ahora que estoy Hablando De la Alcaldía Como una Nota Al margen Para terminar Ya el Comentario Desde el Año Pasado Nos Vinieron Hablando Desde Septiembre Octubre El Otro Año Se Va A Discutir El POT El POT El Plan De Ordenamiento Territorial Invitamos A todos Los Monterianos Para que Estén Pendientes Ese es El Escenario Ideal Donde Se Puede Discutir Toda La Montería Que Usted Quiere Construir 20 De Mayo Del Año 2015 Y Nada Nada Que se Discuta Del POT Será Que Lo Van A Discutir Paralelo A La Campaña Política Para que Los Ciudadanos No Se Den Cuenta Y Como Hay Derroche De Billete Porque Esta Va A Ser Una Campaña De La Espilla Así Esta Va Ser La Campaña De La Tula Del Botín Entonces Lo Los 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 Abusen Y Atraquen A Los Ciudadanos Amparados En Una Legalidad Amparado En Una Norma Entonces Esa La Gran El Gran Interrogante Hay Empresas 007 Españolas En Montería Y Córdoba Con Licencia Para Atracar Porque La Buya Del Plan De Ordenamiento Territorial Y Está Todo Parado Aquí Nadie Podrá Negar Que No Le Hemos Dado Todas Las Garantías Hasta En Exceso A La Administración Municipal De Montería Y Al Alcalde Montería Lo Hemos Respaldado En Todo Lo Que Es Bueno Como Debe Ser Y Como Son Nuestras Convicciones Esto Es Bueno Para Respecto A Proactiva Que A Eso Si No Les Exigen O Las Obras Sustitutas Que A Eso Si No Les Exigen La Famosa Tasa De Retorno Y Que Está En El Porcentaje Que Tienen Que Es Uno De Los Más Altos De Colombia Y Quién Sabe Si De Latinoamérica A Eso Si No Les Exigen Rebaja En El Costo O Cómo Suplir Ese Dinero Que Se Ahorran Cuando Los Urbanizadores Le Construyen Todo Y Qué Pasa Con El Plan De Ordenamiento Aplican Condiciones Y Restricciones Caminar Compartir Jugar Todo Es Posible En Las Noches Gracias A ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa De Servicio De Alumbrado Público Llámanos 785 0038 Estamos En Montería Cereté Y Caucasia ELEC S.A. Ilumina Tu Ciudad Montería Son Tres Si Tres Las Estaciones En Donde La Calidad El Buen Servicio Y La Medida Exacta Son Un Compromiso Diario Estación El Edén En La Glorieta De La Calle 29 Estación El Puente En La Calle 20 Carrera Segunda Cerca Al Puente Metálico Y Estación Los Andes En La 38 Con Segunda A La Hora De Tanquear Piensa En Tres El Edén El Puente Y Los Andes De Su Disciplina Preferida Uniforme De Equipos Nacionales E Internacionales Los Originales Marcas Exclusivas Además Balones Trofeos Medallería Y Mucho Más La Casa Del Deporte 20 Y Exhibición En Pleno Centro De La Capital Cordobesa Calle 32 Con Segunda La Casa Del Deporte En El Portón De Los Licores Está Todo Lo Que Necesitas Para Disfrutar De Ese Momento Especial Venta De Licores Nacionales Y Extranjeros Visítanos Estamos En La Avenida Primera Entre Calles 38 Y 40 Abrimos Todos Los Días Y Tenemos Servicio A Domicilio Teléfono 782 44 54 El Portón De Los Licores El Sitio Seguro Para Comprar Licores Originales Edalus O Días Es El Lanzador Estelar La parte final de nuestro programa para anunciarles dos temas para respetar el tiempo El caso de lo que se viene viviendo con algunos restaurantes en el norte de la ciudad de Montería Que están en un pleito ya con la alcaldía de Montería Yo en esto quiero ser bien claro y yo simplemente como para dejarlo con un abre bocas para mañana Y es que Es con ese cuento de que no es que yo genero empleo Es que estoy generando empleo Yo con ese cuento no me puedo montar para hacer lo que me da la gana Yo lo puedo decir de esta manera El El tipo del microtráfico está generando empleo Ah pero que lo está generando con un producto ilegal Eso es cierto Con el producto ilegal Pero que estoy generando empleo con un Con un producto que es legal Un restaurante Si correcto pero es que se montó de manera ilegal Entonces cual es la diferencia O sea hay una ilegalidad Aquí la discusión Y para dejarla planteada solo para mañana es Porque la alcaldía de Montería Le juega con la doble A los inversionistas A los empresarios O a los comerciantes En el sentido De que cuando van a pedir el permiso Y sacar el permiso Eso se lo dan Y después le caminan Con la normatividad ¿De quién es el error? ¿Quién induce ahí a quién al error? Vamos a dejarlo ahí En ese En ese Solo en ese En esa punta Para mañana desarrollarlo Y mañana también Hablarles De algo tan importante como esto Vea que mire que la gente De la Cepal De la CAF Lo que dijeron Que son expertos latinoamericanos Dijeron La educación de calidad Es el elemento clave Para desarrollar un modelo productivo Que consiga la disminución de la pobreza Y la desigualdad En la región Necesitamos una nueva agenda De crecimiento inclusivo Y solo se consigue Con el conocimiento Ahora si se dan cuenta Porque es que a los políticos Y a los gobernantes de aquí No les interesa Que haya educación de calidad Ni invertirle a la educación A la ciencia y la tecnología Ya lo saben Hemos llegado al final De nuestro programa A todos nuestros oyentes Mil gracias A toda la gente Que está en la parte técnica De las dos emisoras Montería Radio 38 Grado Y Radio Pancenú Mil gracias Y no olviden Que ya en Montería Hay empresas 007 Electricarib y Proactiva Con licencia para atracar Las noticias de Montería Córdoba y el mundo En Montería Radio